Largaron el premio Wild Girlfriend, sale a hacer la delantera decididamente el 3, fui esperado, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 10, Sir Amadeus en la tercera ubicación, lo hace el 8, Martichiano Rick en la cuarta colocación, el 11, Amiguito Abuelo P, quinto por dentro el 3, 12 skippers, sexta ubicación a medio cuerpo, el 5, HG Prank desde el fondo lo hace el 13, distinguido John a un cuerpo, lo hace el 2, Mark Power que precede por el pescuezo, al 14, Amiguito Patricio desarrollado los primeros metros, violento, tren de carrera en la punta, Juan Carlos no llega a manejar las acciones, con el 3, fui esperado, cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, Sir Amadeus en la tercera ubicación, a varios cuerpos se encuentra el 8, Martichiano Rick a su costado exterior, lo tiene al 12, skippers en línea con el 13, distinguido John entre ambos lo hace el 11, Amiguito Abuelo P, recta, final delante, última, 400 metros, Valdico, en la vanguardia, lo hace el 3, fui esperado, saca ventaja sobre el 10, Sir Amadeus en la tercera ubicación, viene atropellando el 12, keepers descuentan ya, los últimos 350 metros, Valdico a mitad de cancha, lo hace el 10, Sir Amadeus, pequeña ventaja sobre el 3, fui esperado, que mantiene la cuerda, en la tercera ubicación, viene descontando metros el 12, keepers, último 250 metros de carrera, a mitad de cancha el 10, Sir Amadeus con ventajas, sobre el 3, fui esperado, que no se entregue a la tercera ubicación, el 12, keeper y el 5, HG Prang, último 50 metros de carrera, abierto, se impone el 10, Sir Amadeus, saca ventaja sobre el 3, fui esperado, y cruzaron el Dico. Gracias.